Hola como están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma La receta de hoy es un delicioso arroz con chipilín Voy a utilizar para esta receta 3 tazas de arroz Ya este lo tengo acá bien lavado y escurrido Voy a usar un manojo de chipilín Pueden usar la cantidad que ustedes desean realmente Yo acá tengo un manojo y esos son los que acá venden Lo que vamos a hacer es sacar todas las hojitas del chipilín Y tirar esta ramita que ven acá porque es bastante dura Entonces solo lo tiernito de acá de la punta y las hojitas nada más Voy a utilizar aceite, media cebolla, sal al gusto y consomeo al gusto también Bueno y comenzamos poniendo a calentar una olla al fuego Y acá vamos a agregar un poquito de aceite Y vamos a poner a freír la cebolla Y acá yo tengo la cebolla picada Este es fácil como pueden ver Y ahora junto con la cebolla vamos a poner el arroz a sofreír Solo que no se nos vaya a quemar, solo que se nos dore un poquito Vamos a dorar bien Yo les enseño como debe de quedar Cuando ya el arroz está doradito como pueden ver ya está dorado Entonces ahora vamos a agregarle el chipilín Yo le estoy poniendo bastante pero esto es como ustedes quieran Pero no me está dando una buena cantidad Entonces ahora lo que vamos a hacer es sazonarlo Le ponemos le ponemos acá la sal al gusto Y le vamos a agregar 4 tazas de agua Vamos a dejar que empiece a hervir y que consuma un poquito el agua Y de ahí ya vamos a bajar el fuego Por lo pronto yo lo voy a dejar a fuego medio a que empiece a hervir Entonces vamos a venir bien para que se les haga el sabor de la sal y el consomé Y vamos a dejar hervir Cuando ya está el arroz así que ya fue sumido así en esta parte del agua Como pueden ver este ya se ve que ya está secando un poco Entonces ahora vamos a tapar y vamos a reducir el fuego Y a cocinar hasta que ya esté listo el arroz Bueno y como ven este arroz ya se coció Como ven es una receta muy sencilla de hacer Es fácil Se demora nada más que unos 22, 25 minutos tal vez en hacerse Y pues es un arroz súper delicioso Si les gusta el chipilín pues es una buena opción para que lo hagan con arroz Es muy rico Y gracias por ver mis videos Y si les gustó mi receta no se olviden de compartirla en sus redes sociales Y gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal Veo que ya vamos creciendo en número Y me da mucho gusto saber que a mucha gente le gustan mis recetas Y pues para mi es un gusto poder compartirlas Hasta la próxima Bye